Hola amigos, esta vez les traigo el torneo de locura de calabazas Este torneo consiste en tomar 30 calabazas antes que tu enemigo Pero tienen que tener cuidado porque hay calabazas buenas y calabazas malas Hay calabazas buenas que te van a dar unidades Y te van a ir apareciendo por el mapa Y hay otras calabazas que te van a quitar por ejemplo plantas de energía Si te salen calabazas malas Un ejemplo Entonces en este combate si tu vas y atacas la base de tu enemigo Y la destruyes por completo El combate va a continuar hasta la última unidad Si el enemigo tiene 2 o 3 unidades todavía El combate va a continuar El va a poder seguir yendo por los contenedores Digo por las calabazas en este caso Que es igual que los contenedores Te paras arriba de la calabaza Toma su tiempo Se llena el circulo Y ya es tuya Si te sale buena Te va a dar más unidades Te puede dar vehículos nivel 1, nivel 2, nivel 3 Ok Así es que En este caso yo no recomiendo ir por la base del enemigo Recomiendo tener control del mapa Este torneo yo lo he ganado en liga cuando era nivel 18, nivel 19 Hacía 3 de granaderos, coyotes y porcopín Con esos vehículos básicos Me desparramaba por todo el mapa y trataba de tener un poquito de control De hecho yo lo jugué y lo llegué a ganar hasta en CG2 ¿Por qué? Porque las calabazas buenas te dan unidades ya a nivel 3 Te dan también mamut Te dan armadillos Entonces también a veces que los porcopín Dejaba una de porcopín y una de armadillo Ya si van a CG3 En resistencia Pues si recomendaría mucho Lo que es jaguares y porcopín Para ir por todo el mapa Andarse moviendo por las calabazas jaguares y porcopín Y algunas Tengan algunas defensas en su base Pero como les digo Más que nada es ir por las calabazas Si vas por la base del enemigo Pero él tiene tropas desparramadas Entonces no te va a servir de nada Él podría tomar las calabazas todavía Y entonces podrías perder Entonces aseguren las calabazas primero que nada ¿Ok? Jaguares porcopín es una muy buena combinación En resistencia Ya que jaguares se encarga de lo pesado Y el porcopín con la metralladora que tiene Se encarga del oliviano Más el antiaéreo En caso de la confederación Pues muchas veces van Asalto pesado y de fuego Asalto pesado y el fortress Para el inicio del combate Es excelente esa combinación Ya que puedes destruir helicópteros Puedes destruir vehículos pesados Puedes destruir infantería Con los fortress Es muy efectivo el fuego Y ya si quieres agregarle Algunos antiaéreos Pero como les digo De arranque La confederación sería lo excelente Lo mejor sería Sería Asaltos pesados Y el fortress ¿Ok? A este combate Todavía le faltan muchos días A este torneo Acaba de comenzar Es hasta 30 combates Así es que Todavía hay bastante Bastante tiempo Si está entretenido La verdad Yo si lo llegué a jugar Un tiempecito Pero ahorita Como estoy en liga En la liga más alta Y soy nivel 22 Pues si sería Sería complicado Para mí Me tocan niveles 25 26 ¿Ok? Pues mucha suerte En el combate amigos Como les digo Más que nada es Ir por las calabazas ¿Ok? Desparramen De hecho También pueden poner Pueden poner algún taller Hacia el centro Como en otros Torneos Ya se los he mostrado Y ponen algunas Torres Franco Desparramadas En parte del centro Van a tener Más visibilidad Del mapa Y van a tener Más control De la zona Así Si el enemigo Con tropas básicas Quiere ganarte Las torres Franco O torretas O unas torres Anteares Te van a ayudar Mucho En las defensas Acuérdense Que los edificios Defensivos No te comen Puntos de mando Y así Tienes una gran ventaja Sobre tu enemigo ¿Ok? Mucha suerte En el combate amigos Nos vemos En el siguiente video